La voy a grabar de acá, güey, pues si no va a valer la madre. Saludos a mi compa Arnola Sandoval, saludos viejo, Víctor Pérez, saludos, Líos Rodríguez, donde la voy a grabar. ¡Fuera del tierra! ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me enxigaron. Dicen que se va para... ¡Dale para acá! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! Aquí no hay ganadores. Aquí no hay ganadores. Aquí no hay ganadores. Nuestros son atropellos de trabajar. ¡Vamos a salir! Saludos mi compa Juan Gallardo. Saludates allá para la... ¿Cómo se llamaba esa yegua? La... Ya no me acuerdo. La ilegal. Saludos para mi compa Gallardo. Por ahí con la pura pinche ilegal. Saludos José Cruz Gallego. Saludate viejo. Maritello. Saludates. Maritello. Ahí va el pinche caballón. Ya le dije hace rato. Ahí está Jorge que le diga. Ahí está el Panchito antes. El gato mexicano. Este también le jugó al pelícano de cuadra. Tres amigos. Ahí está el del fierro. Ahí está el bonito. Este también trae pintado el bonito. También trae con queso las gordas. Y muy bien. Que no era cinchero. No era cinchera doña Maritello. Me gusta el bolo también. Los ricos me gustan. Los ricos me gustan. Los ricos me gustan. Hola. Saludos mi compa Chaparro. Saludos mi compa Elías. José Cruz Gallegos. José Cruz Gallegos. Pura cuadra Gallegos. La semana pasada vino. No hizo nada. Pero ya se llevó dos de aquí. ¿Para qué quiere más? Saludos Adrián López Montoya. La raza de Indiana. Genaro Calderón. Puro cuadra Genaro. Allá en San Antonio. Ricardo Márquez. Apoyando al Panchito. Saludos mi compa Elías. Saludotes viejo. Saludotes mi compa Elías Alcalá. El máster por ahí. En las tomas mágicas. Del lente mágico. El Panchito lo monta. El seco de la cuadra. Tres amigos. Directamente desde Odessa. Saludos mi compa Díaz Amuel. Oscar Constancio. Saludotes viejo. Pura cuadra. Oce. Saludos mi compa Tavo Gómez. Salacran Campos. Saludotes viejo. Anda el pinche amor. Que no quiere pisar ni al suelo el wey. El moro parece que trae zapatillas. Luciano Pérez. Saludotes. Adrián Ramos. Saludotes a la raza de Denver. Cristian Flores. Saludotes viejo. No hay nada por acá. Ya se le había platicado. Saludos. Son tres. Que no hay nada por acá. Saludos. Saludos. Carlos Pica Martínez. Saludos viejo de Castaños, Javila. ¡Seguro! 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 con lobo por allá de Dallas Tegas pura pinche cuadra los hermanos González a la verga Víctor Patiño, saludos viejo Martínez, saludos para Querétaro, saludos Bernabéj hijo, el cocho mira aquí está tu parna, el cocho, el collo Osorio saludos mi compa Carlos Santos saludos viejo Ricardo Márquez puro panchito, ahí está el apoyo condicional dile que le baje cocho dile que le baje el paraguas no miramos bájale esa chingadera eh cocho nomás en lo que pasa en la carrera saludos al carrerero saludos viejo ahora hijos panchito viene en la cuatro y en la dos viene el monito de cuadra el fierro chinga veinte ahora sí vamos a ver qué traen por ahí cada quien si me caigo si me caigo me agarran si me caigo me agarran carlos pica martínez seguro viejo ahí hacemos lo que podemos ya está adentro ya está adentro ya está adentro el panchito ya están los dos ya están los dos arranca ya se abrió el monito la verga mira derechito 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 viejo vámonos 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 viejo puro pinche panchito puro pinche panchito ese pinche gato mexicano no se anda con medias tazas así era puro panchito puro panchito ahora sí hijo de su pinche más valió que no agarraran con la luz porque se los iba a cargar el payaso su pinche madre se fueron creo que se fueron hasta las cuatrocientas yardas ya no regresaron ese pinche caballo lo que tiene es es un pez se abrió se abrió feo no si no lo se ha no 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 saludo mi compa panchito panchito mi compa panchito de michelado es el gober allá en el metroplex por lo que sí sabemos es que ganó panchito pero los demás no sabemos ahorita esperamos detalles como sabes pues ya se arregló el panchito ahora bajo piloteando más y nada menos el seco de la cuadra tres amigos ahí viene para atrás no pinche panchito anda como salió como si fuera un trabajito hoy hoy no más eso chingonote luz agarraste la luz agarraste la luz agarraste la luz toma la toma la cachetón ahí está el guerrero de mil batallas ahí está el panchito panchito sigue haciendo las ollas y como le encanta el carril carril la victoria y dice y dice y dice las malas lenguas que quiere al whisky que quiere al whisky y que una aquí y una arriba a ver si es cierto voy a cortar la transmisión pero felicidades